Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Anita y bienvenidos a un nuevo video de Choose My Life. Les traigo una súper actualización que hace muchísimo, que mucha, 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 mucha gente me ha estado pidiendo y yo también muchas veces intenté hacer, pero la verdad que no es un tema fácil, que es la vida de Eugenia Cuny. ¿Qué pasó y qué está pasando en este momento? Tengo información que no he visto en ningún otro lugar, como que he visto por ahí tanteado un poquito o hace muchos años atrás se hablaba de algunas cosas en la comunidad de YouTube en inglés, pero la verdad que en castellano todavía no lo vi, así que vamos a hablar de todo esto. Antes de empezar recuerden de darle like al video, suscribirse al canal y activar la campanita, así reciben una notificación cada vez que subo un nuevo video. Y síganme en todas mis redes sociales porque así yo les aviso cuándo subo un video o cuándo estoy en vivo. Empecemos con resumir un poco de los eventos, de los últimos eventos más importantes en la historia de Eugenia Cuny, sobre todo para las personas que no son asiduas del canal, no me conocen de hace mucho tiempo, entonces tal vez no sepan demasiado, pero el que sabe, sabe, porque yo he hecho videos de Eugenia, uff, una cantidad. Por si no saben quién es, Eugenia Cuny es una YouTuber, streamer, con más de 2 millones de seguidores, de suscriptores en YouTube. Tiene 29 años de edad y reside en dos estados distintos de Estados Unidos. Ahora hace rato que creo que está en Connecticut, pero también tiene, no sé, creo que esa es la casa donde está ahora, pero también tienen otra casa en Los Ángeles, California. Es raro porque, es raro, durante un tiempo así muy extraño se mudaban de una casa a la otra, de una casa a la otra, y era como, guay, ¿de qué huye esta familia? Por cierto, Eugenia vive, o sea, tiene, su familia está compuesta de su mamá, su papá y un hermano, más la abuela que aparece en muchos videos, pero lamentablemente ya falleció el año pasado en el 2023, ahí a principios del año fallece su abuelo, que no lo conocíamos en realidad, y su abuela, que sí la conocíamos, había aparecido en muchos videos, y ella no mantenía al tanto de, bueno, de la situación de la abuela, se notaba que tenía como gran afecto por su abuela, y no sé, estaba como muy unida y la quería mucho, y nada, fue como un golpe difícil para Eugenia. La mamá es la otra, quien aparece muchísimo, muchísimo en los videos, y es por ahí el eje de todo esto, es una señora a simple vista, muy simpática, muy buenita, que habla todo así, todo sopisito, y todo así, y todo como súper amable, y como que tiene esta forma de ser que uno diría, ah, ¿cómo podríamos sospechar o pensar mal de este ser humano? ¿verdad? El papá ha aparecido muy pocas veces, creo que tal vez en un vivo o algo así, apareció una vez, se lo ha mencionado muy, muy poco. Creo que mi papá está aquí, así que... ¡Eugenia, te ves hermosa hoy! ¡Feliz Navidad! ¡Gracias! ¡Feliz Navidad! Estoy desculpada de que te disturbé. ¡No hay problema! Ok, disfrúe. ¡Gracias! 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 Y el hermano sí había aparecido en un video de los primeros en la carrera de Eugenia, pero luego ese video fue eliminado y aparentemente no quieren que se sepa mucho del hermano. Yo sé cosas, pero como no sé, tal vez no quieren que se cuente, ¿verdad? Pero bueno, se sospecha que está en el espectro autista. No sé, es más chico que ella, no sé bien cuántos años tiene, pero que es más chico. Y creo que fue como a la escuela de arte o algo así relacionado al arte, al diseño, etcétera, etcétera. Y algo raro que había sobre el hermano, había varias cosas raras sobre el hermano, pero algo que como que levantaba las sospechas de ¿qué carajo está pasando acá? era que la usaba ella como modelo y uno diría, ¡ay, qué bien! Porque su hermano la admira mucho, pero era raro, los dibujos son raros. La dibujaba como, hacía estos bocetos, ¿no? Estos bocetos de cuando estás aprendiendo a dibujar en la carrera y eran siempre como desnuda y marcándole las costillas y todo. Y es como, ¡ah! No sé, y desnuda. Y hay como también pruebas de, o no, pero como que no se nota, pero hay una foto de un dibujo que Eugenia había subido a su Instagram hace mucho tiempo atrás diciendo, ¡ay, mi hermano es tan talentoso, qué sé yo, lo quiero mucho, la, la, la! Y no, o sea, el dibujo no se ve entero, pero pareciera que está desnuda también. Y es como, ok, o sea, no hay que pensar mal, pero qué raro, porque, o sea, yo que he dibujado muchísimo, igual también cada uno tiene la relación que quiera con sus hermanos, pero yo que he dibujado muchísimo, que he estado en una carrera de arte y toda la historia, jamás me hubiese ocurrido, tal vez sí dibujar a mis hermanos como usarlos de modelos, no lo hice, pero ponele, pero desnudos. No sé, no, yo no lo haría. También lo ha dibujado con ropa y lo ha usado de modelo como para personajes como ficticios, así como fantásticos que ha tenido, no sé, todo medio weird. No se sabe ahora exactamente, como que no hay como un registro de si él vive en la casa o no. O sea, pareciera como que solamente vive ella y su mamá. No sé si él tal vez o está estudiando en algún lugar o vive con el papá en la otra casa o algo. Ella supuestamente siempre ha dicho como que, como que el papá viaja mucho por el trabajo y lo que sea, entonces mucho no está, no lo ven. Pero básicamente, en general, solamente se la ve a ella conviviendo con su mamá y no hay ni rastros de su hermano. Sí hubo en una época, creo que en la otra casa, en la de Los Ángeles, creo que era, donde había una cosa extraña porque él quería usar el baño de la pieza de ella. Gente rica, gente que tiene un baño por pieza, ¿ok? Y no sé, es como que lo que sea que él quería era prioritario antes que ella y su intimidad en su pieza y cosas así, como que si él tenía que usar ese baño, ella tenía que salir, entiendo, una cosa así. Algo así era lo que me acuerdo que había ella, ella misma lo que había contado. Pero bueno, ahora sé mucho, mucho rato que ni se los menciona y eso como que vos dirías, bueno, en algún blog diciendo, ah, sí, mi hermano tal y tal cosa, mi papá tal y tal otra, porque, qué sé yo, es lo normal. Cuando uno tiene una familia, como a veces mencionar al resto de tu familia y no solamente a tu mamá y a tu abuela que ya falleció. Pero no, no los menciona. Bueno, antes sí, antes iban mucho a Disney, ahora no van tan seguido a Disney. Y ella siempre decía de que iban a Disney porque su hermano era fanático de Disney, bueno, y ella también y su mamá también son todos súper fanáticos de Disney. Entonces iban así al parque de Disney, ¿no? Y supuestamente era porque el hermano era fanático. Pero luego de la pandemia todo eso cambió también, ¿no? Porque como que ya no fueron nada más a Disney y ya como que perdieron como esa constancia de ir a todo el tiempo a Disney. Pero iban así una vez por mes, más o menos, una cosa así. Y era porque el hermano era como obsesivo de Disney y como que necesitaba estar en Disney todo el tiempo y darle y darle. Esa es más o menos, bueno, la familia, ¿verdad? No sé si querían saber todos estos datos sobre la familia, pero tengo más igual. Pero, ¿viste? Hoy en día como que digo, ¿les cuento o no les cuento? Ella empezó en realidad en una plataforma llamada YouKnow, donde yo también estaba en YouKnow. ¿Se acuerdan cuando yo estaba en YouKnow? Fue hace un montón de tiempo. Era re divertido porque éramos un grupo tan chiquitito, no sé. Ella empezó en YouKnow y luego se hizo un canal de YouTube. YouKnow era solamente para... No sé si sigue estando, creo que no. Era solamente para hacer vivos. Una plataforma de vivos como si fuese Twitch, básicamente. Solamente que hace mucho tiempo atrás. Y en el 2011 se hace su canal de YouTube, que es el que tiene hasta el día de hoy, ¿verdad? El video que la catapultó a la fama fue un video haciendo twerking. ¿Se acuerdan cuando estaba de moda el twerking? Bueno, ella como que se prendía a cualquier cosa que esté de moda. Como que era muy funcional al show, a lo que tenía que hacer para conseguir las vistas. La verdad que se cagaba de risa y lo que sea. Porque, obviamente, como a muchos nos pasa, no es como que sea la mejor bailarina del universo. Pero es como que se cagó de risa e hizo un video enseñando a hacer twerking. ¿Por qué era eso? ¿Por qué la gente bailaba así? Nadie lo sabe, ¿ok? Nadie sabe por qué. Pero en un momento es como que eso era popular y esa era la forma en la que bailábamos los seres humanos. Los que bailaban. Yo nunca lo intenté. Su contenido, sobre todo actualmente, se basa en hauls de ropa en las que ella se prueba la ropa. Como a diferencia de muchas personas. Creo que la mayoría de veces como que, ay sí, miren todo lo que compré y ya está. Sino que ella se pone la ropa y te muestra la ropa, ¿verdad? Y te desfila y te muestra cómo se ve de costado, cómo se ve de frente, cómo se ve de atrás. Y hace muchísimos, pero muchísimos hauls de ropa. Y cuando sale, por ejemplo, una colaboración de una marca con, no sé, ponele X marca con mi pequeño pony, ella no es que se compre un par de prendas. Se compra todo, 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 todo. Y te lo muestra todo en un video. Y la ropa también en general, o sea, la que ella sobre todo elige usar más allá de lo que muestra en el haul, que puede haber como una variedad porque compra todo. La ropa que ella usa y que ella modela en su día a día, en sus vivos, en sus videos, es ropa generalmente como entre infantil y sexy a la vez. Lo cual es como raro. Y generalmente como que se ve muy cheap también, como muy barata, muy... Muchos parecen como disfraces sexys. ¿Vieron? Así como disfraces sexys. ¿Cómo se llama esa ropa? Lencería. Mucho parece... Mucha de la ropa de Eugenia... Esto hay que decirlo, hay que decirlo. Mucha de la ropa de Eugenia parece lencería. Y sale a la vida así. Esa lencería que es como de disfraz, esos disfraces que son lencería, así parece la ropa. Y eso que tiene como el dinero para comprarse realmente lo que quiera. Pero elige generalmente ese tipo de cosas. Y también le gustan mucho, mucho los zapatos. Y los zapatos con plataformas enormes, 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 como mucho taco, mucha plataforma. Y hace también hauls de zapatos. Que también son muy controversiales los hauls de zapatos que hace. Y maquillaje. Eso como más o menos lo normal. Lo otro que hace son como videos batallando, forcejeando por hacer las cosas más mundanas del mundo. Porque ella como que no sabe hacer nada. Y al principio, hace muchos años atrás, era como jaja, jiji, sí. Como que adolescentes no saben hacer nada y la la la. Y era como parte del personaje. Pero hoy en día que tiene casi 30 años, es como no sabe como absolutamente nada. Pero desde, ¿dónde hay una olla en la casa? Nada, nada, nada. Entonces, y todas estas actividades generalmente las hace como, pareciera según yo, como motivada por su mamá. Como, ay, vamos a hacer jardinería. Porque a su mamá le encanta hacer jardinería. Entonces ella como, ay, no, y como, ¿qué es esto? ¿Y qué es lo otro? Y, ay, mamá, tú sí que sabes cómo hacer jardinería. Yo no sé nada de estas cosas. Es toda una situación así. Pero bueno, jardinería es lo más soft. Después han hecho cosas como ejercicio. Como llevarla a Eugenia a un lugar para que haga ejercicio. Y la filman así como haciendo ejercicio. Y después, por ejemplo, golf. Llevarla a Eugenia que prueba a hacer golf. Bowling. Bowling me parece uno como de los más extremos, como decís. Bueno, ya entendimos. Stop. Y uno de los videos más extraños que ha salido el año pasado es el de Eugenia en la playa. También a la vez mucho de esto de hacer cosas y forcejear haciendo cosas sucede en los vivos. Y ha sido así durante toda la carrera. Y parecerá tener un trasfondo bastante oscuro. Pero ya les voy a explicar más adelante. Cuando lleguemos a la cuestión de qué pasa en el contenido de Eugenia Kuni. Porque a simple vista es todo como normal. Uno diría como que no podés juzgar a alguien por comprarse mucha ropa. O sea, cada uno, viste, con su dinero por ponérsela o por intentar jugar al golf. ¿Verdad? O sea, no hay nada malo. No hay nada malo en eso. No hay nada. O, por ejemplo, muchas veces hacen también house tours. O sea, como que por temporada. Cada vez que cambian de temporada. Hacen, decoran absolutamente toda la casa. ¿Entienden? Por ejemplo, qué sé yo. Para Halloween, de Halloween, para Navidad, de Navidad. Pero toda, toda, toda la casa llena, llena, llena de cosas. Y la mamá la filma por la casa. Y siempre la filma. Cuando ella le dice, bueno, ahora vamos a ver el piso de arriba. Como el segundo piso. No sé qué, que no sé qué historia. Y la mamá la deja que ella suba la escalera y la filma de abajo. Y escuchar la respiración de la mamá como... Y Eugenia subiendo con plataformas y mini polleras, que son lo que realmente tiene con esta ropa que ni la cubre la escalera y la mamá grabando la de abajo. Es raro. No sé qué piensan ustedes. Bueno, durante todos estos años, el estado de salud de Eugenia Cuny, el estado de salud físico y mental, como a la vista, ¿no? Uno que sabe, que puede saber. ¿Qué sabe uno? No sabe nada. Pero como que la vista se ha progresivamente deteriorado con los años, ¿verdad? Siento que más allá de su peso y ese tipo de cosas, también se nota como cognitivamente cómo ha cambiado. Ella al principio era una chica, no sé, como muy jodona. Como le gustaba hacer chistes, usaba sarcasmo, ironía. Inventaba cosas, como que jaja, jeje. Contaba cosas y se reía y se notaba que disfrutaba como jodiendo, ¿no? ¿Verdad? Como contando algo y haciendo chistes al respecto y laralí, laralá. Bueno, eso ya no existe más. Es como que cada vez es como más plana y tiene como menos opinión y menos idea de cosas que decir o menos ocurrencias. Ya no tiene como la espontaneidad y el sentido del humor que tenía antes. Y sí, se ha intentado bajar a Eugenia Cuny de la internet muchísimas veces. Muchas veces se han juntado firmas, se han hecho un montón de campañas para destruirla directamente. Simplemente porque ella es un mal ejemplo para todo el mundo. Porque qué persona horrible que está así en ese como estado en internet. Se le ha querido exponer durante mucho tiempo como, hey, vos tenés este trastorno mental y promovés este trastorno mental. Y se le ha preguntado en vivo al respecto y todo muchísimas veces desde el principio de su carrera. Y ella siempre ha dicho que no, que nada que ver, que ella está bien, que no tiene nada. Y que ella no promueve nada de eso. Y de alguna forma uno diría, bueno, sí, tiene razón. Porque jamás habla sobre qué come, qué no come, cuánta agua toma, cuándo sí, cómo, dónde. No da ningún tipo de recomendación sobre nada de ese tipo de cosas. Y como que sí se nota que no, o sea, no dice nada. Nada. Es como que si no existiese el problema que pareciera existir. Entonces, ¿cómo lo promueve si ni siquiera lo promueve? Es como un mensaje subliminal. ¿No? Es como, ¿cómo también podés como... Y a la vez es muy interesante todo este tema como para debatirlo. Porque a la vez, ¿cómo podés acusar a una persona con supuestamente un trastorno mental, una adicción, ¿no? O algún problema de esos de promoverlo. A no ser que específicamente lo esté haciendo. ¿Verdad? Que son cosas distintas. Porque tenerlo no te hace promoverlo automáticamente. Pero bueno, sí, es lo que todo el mundo dice. Que ella promueve esto que tiene. En fin, su salud fue deteriorándose hasta cuando sucede el 2019. A principios del 2019, subo un video aprobándose un cosplay de Kyrie, creo que se llama. Un personaje de Kingdom Hearts. Y este fue como la gota que rebasó el vaso. Ya todos estaban como muy, muy preocupados por el estado de salud. Porque la veían también como de un color extraño. Como que se veía gris. Y sus piernas estaban rojas. No sé, era todo muy extraño, ¿verdad? Y la gente ya estaba desesperada. Y la verdad que juntar firmas nunca sirvió para nada. O sea, es como que no se la puede bajar de la internet. Porque ella no está promoviendo nada. Simplemente es. Es que se les empieza... Hacía mucho, mucho rato, en realidad, que se les reclamaba a unos amigos de ella, también de internet, ¿no? De youtubers, creadores de contenido, que eran muy conocidos, que hagan algo. Como, ¿cómo vas a seguir adelante con tu vida? Haciendo como si esto no está pasando. Como, hace algo al respecto. Ella, durante esos años, sí que se juntaba a veces, cada tanto se la podía ver con distintos amigos de internet. Estos amigos que también formaban parte de la comunidad emo en internet. En una época también ella formaba parte de un... No me acuerdo cómo se llama ahora, pero era como un canal que tenían todos un montón de emos juntos. Esos canales colaborativos eran muy populares antes. Entonces, presionan, presionan, presionan durante años a estos amigos para que tomen acción, hagan algo y finalmente lo hacen. Aderiguan muchísimo. O sea, se informan muchísimo. No es que fue algo así sencillo de decidir y de hacer sobre qué se podía hacer. O sea, a todo esto también hay que... Vale recalcar que mucha gente ha denunciado a Eugenia y le ha caído la policía 3 millones de veces. Creo que una vez hasta le cayó como un equipo de estos eswat, 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 ¿verdad? ¿Cómo se llaman? Esos como esos que hacen como esos allanamientos. No sé si hay lo mismo acá, pero como esos que te tiran la puerta abajo y entran a tu casa como policía. Eso creo que había pasado en un vivo, me acuerdo. Pero no me acuerdo cómo es, what, es what. No sé cómo se pronuncia. No sé ni qué es en castellano, pero como que conozco cómo se maneja. Y la policía no puede hacer nada porque ella es un adulto y le dice No, estoy completamente bien. Yo soy naturalmente delgada. Y qué sé yo qué. Y su mamá también dice Ay, sí, la gente en internet. La gente en internet es mala. Y dice cosas así, no sé qué. Y en realidad... Y tienen todo como un discurso que dan cada vez que va la policía. Y la policía la verdad que no puede hacer nada porque ella es un adulto y dice que está bien. Y la ven ahí parada, viviendo. Entonces, es como que no se puede hacer nada. Así que es que en ese momento Jacqueline Glenn es la... Y ella y otras personas, pero ella fue como la encabezadora de esto y también a la que le cayó todo el peso porque también hubo muchas críticas por haber hecho esto, ¿no? Ella ahí es que, con el resto, ¿no? Porque tampoco fue sola, deciden hacer esto. La invitan a un escape room, que también era algo muy popular en aquella época. Y como que le invitan a este escape room, como que iban a ir, qué sé yo qué. Y era un engaño, no había escape room. Pero como que ella tenía que lograr que Eugenia esté en su casa. Así, ahí podían llamar como a un equipo de salud, digamos, como de un hospital psiquiátrico o algo así, que la vea. Pero no podían hacer eso de ninguna otra forma porque Eugenia como que vivía una vida totalmente, completamente controlada por la madre. Que si no está la madre con ella, cuando Eugenia tiene que ir a algún lugar, como cuando hacen esas colaboraciones que hacía antes, porque hoy en día casi ni hace, y todo eso, la lleva, tiene un chofer, tiene un chofer, o no sé, o tenía, no sé si lo sigue teniendo ahora, se llama Edgar, que la lleva, la espera y la vuelve a traer. No tiene independencia. Las cosas que hacen son todas siempre orquestadas por la mamá. A todo esto, antes de también hacer esto, muchas veces le habían como preguntado, che, ¿estás bien? ¿Necesitas ver un médico? ¿Viste? Todas esas cosas. ¿Cuándo vas a ver un médico? Y antes de que decían hacer esto específicamente, sí que ella admitió que iba a ver un médico, pero era como a fin de año, ¿entienden? Como, ay, después, cuando estén en la otra casa, una cosa así, vieron que ellos tienen dos casas, iban a ver un médico allá. Y era como, what? Y, bueno, estaban como muy desesperados porque sentían que no tenían mucho tiempo. Como que, ¿qué tal si le pasa algo y no hicimos nada? También le iba a caer, o sea, no solamente su amiga era, sino que también le iba a caer muchísimo hate de la internet como, no hicieron nada, la dejaron que se muera o la dejaron que su salud, ¿por qué? ¿Viste? Como que tenían muchísima presión por tomar acción y hacer algo al respecto. Entonces, hacen esto, la llevan engañada a la casa de Jacqueline Glenn, a su departamento, diciendo que iban a ir al escape room y cuando está ahí caen estos médicos y estos médicos como que la dejan sola que la atiendan, ¿verdad? Que ellos decidan si realmente ella estaba bien de salud o no. Porque en una de esas, ¿quién te dice? ¿Quién te dice? En una de esas no pasa nada. A todo esto, bueno, solamente con haberla engañado así porque no había escape room, ¿verdad? No iban a ir al escape room, era solamente para eso. Obviamente, eso terminó la amistad, o sea, Eugenia estaba como re enojada, re afectada de que estaban haciendo una cosa así. Y aparte, los médicos, una vez que la atienden, la revisan, se decide esto del 5150, 5150, que es una orden de internamiento forzado. Así que deciden que hay que internarla y te internan en un hospital psiquiátrico X. O sea, que tampoco es lo mismo porque no es fácil la salud mental ni acá ni en la China y no es fácil tampoco ser internado en cualquier lugar. Pero bueno, fue este el medio al que se llegó como la consecuencia de todo esto que pasó, ¿no? Entonces, ahí, Eugenia avisa que se va a tomar un tiempo para tratar su salud mental. Lo avisa, creo que, en Twitter y eso fue el 10 de febrero ahí en el 2019. Esta es la primera vez que Eugenia admite como que hay algún problema y que va a haber un médico. Es la primera vez en la historia que admite algo así. En fin, varios meses después reaparece finalmente Eugenia en la internet a través de una colaboración de un video en el canal de Shane Dawson. Él hace este video sobre, nada, es como una entrevista y una visita a la casa esta donde vive con su mamá para julio del 2019, ¿no? Que ella hace este comeback a través de una colaboración con Shane Dawson. En esta entrevista nos enteramos de un par de cosas. Primero, Eugenia admite por primera vez, por primera vez como en toda la historia, estar pasando por un TCA. Eugenia habla sobre Jacqueline Glenn y todos esos amigos los emo como si fuesen bullies. O sea, literalmente dicen que se comportaban con ella como que siempre fueron malos en realidad y que nunca se preocuparon por ella y nunca le habían preguntado absolutamente nada. Como que de la nada hicieron esto del 5150 y nunca nadie le había preguntado nada sobre su salud ni nada del estilo. Y que y los acusa como de ser abusivos, ¿no? Como que eran malos. Y otra cosa muy particular es que Eugenia no sabe cómo abrir las puertas de la casa. O sea, el video en general cuenta como una historia de superación de como que la salud mental y la salud es todo tan importante y miren que bueno cómo se está recuperando está en este proceso Eugenia y es como que habla como muy bien de eso muy mal de los que se encargaron de eso y muy bien como de Eugenia como que como si ya está todo bien. Pero a la vez recorre en la casa y en algún momento es como que hay una puerta que va afuera y esta puerta tiene una traba y Eugenia como que no sabe ni cómo abrirla ni cómo destrabarla y es como que no tiene idea y como que es obvio que algo está pasando cómo no vas a poder destrabar las puertas de tu propia casa que probablemente pagás vos porque la verdad que nunca se habla o sea se habla de que el papá tiene un trabajo pero no se habla de que la mamá tiene un trabajo y es como que asumo o sea qué hace con el dinero esta chica si vive con la mamá en una de las casas yo es como que digo para mí ella pagó esa casa porque esa casa aparte la compraron luego de la primer casa no sé igual puede que no pueden que tengan muchaguita y ya entonces ahí se empieza a especular más y más sobre qué papel tiene la madre en la vida de Eugenia en toda esta historia ¿verdad? automáticamente luego de ese video los amigos de Eugenia principalmente Jacqueline Glenn pero respaldada por otros empiezan a ellos por primera vez hablar de lo que realmente pasó durante esa intervención ella dice que no iba a hablar al respecto por más que era todo terrible para mantener la privacidad sobre lo que había pasado para no estropear la oportunidad de que Eugenia se anime a pedir ayuda porque lo iba a hacer pero bueno debido a que Shane cuenta toda la historia y aparte tergiversan toda la información y los dejan a ellos como si fuesen bullies y no sé qué deciden hablar dicen que para empezar muchísimas veces o sea yo esto también es como bueno cuestión de ver a quién le crees le crees a ella o le crees a estos chicos dicen que muchísimas veces le habían preguntado si estaba bien si había visto un médico como y ella siempre respondía que sí que estaba todo bien que no tenía ningún tipo de problema etcétera etcétera pero como que dicen como que sí que efectivamente y mencionan como situaciones puntuales como no sé tal fiesta tal ocasión como que que siento que también sería lo normal como preguntarle che todo bien no sé también a la vez Katie Morton que es una psicóloga youtuber que aparece en el video de Shane Dawson dándole como recomendaciones y asesoramiento informándolo sobre todo este tipo de temas es quien por privado asesoró a Jacqueline Glenn a hacer esto del 5150 por eso también es como muy extraño como cuando se suben los videos se editan los videos se cuenta una historia como que puede ser o sea te la pintan de una forma o te la pintan de otra porque ahí en el video de Shane es como que Katie Morton se hacía totalmente la desentendida de la situación como que y Jacqueline Glenn mostró pruebas de que fue Katie Morton quien como que le recomendó hacer esto a la vez después Katie Morton creo que también mostró pruebas como diciendo como que no como lavándose las manos diciendo no que ella jamás dijo que hagan una cosa igual si no hacían eso que era simplemente esperar a ver que tan mal se ponía si un día se desmayaba en un vivo o algo entienden era como eso cuando Shane sube ese video y dicen eso dicen como no sé como que si no hubiese sido tan buena idea lo del 5150 Eugenia dice que la pasó muy mal que la internaron en un hospital psiquiátrico como público no sé no creo que no hay público o como en un lugar como que era bastante inhóspito para una persona que tiene un TCA digamos porque no no era como tampoco un entorno específico para personas así sino que había personas con distintos trastornos mentales ¿no? entonces puede ser algo muy shockeante para cualquier persona creo yo ¿no? estar en ese ambiente y aparte también decía esto de que eran bullies de que en realidad nunca se preocuparon por ella y que hicieron esto de la nada por no sé como por intereses propios de ellos una cosa así ¿verdad? y ellos dicen no todo lo contrario o sea la querían la estimaban y estaban preocupados y por eso hicieron lo que hicieron entonces como no sé bueno ¿y si no qué? ¿y si no qué? ¿qué se suponía que tenían que hacer igual? como les digo si parecía como que ella en cualquier momento Petit Suisse o Desmayadín en un medio de un vivo y la gente presionaba a los otros amigos de ella para que hagan algo y cuando lo hicieron y ella habló mal sobre ellos ellos también empezaron a criticarla empezaron a criticarla por eso a decirle no sé como que no eran buenos amigos por hacer lo que hicieron también hablan específicamente de la reacción de la mamá de Eugenia en todo esto o sea teniendo en cuenta de que para todo el mundo claramente algo estaba pasando y era y era inminente que algo malo pase así que algo había que hacer cuando la estaban por internar a Eugenia como que le iban a llegar con sus médicos y sus policías Eugenia llama a su mamá y la mamá pone el grito en el cielo los insultó a todos les gritaba por teléfono porque no estaba ahí y les mandó la policía acusando a Jacqueline Glenn de secuestrar a Eugenia a la vez Eugenia estaba como desesperada por la situación bueno quien no lo estaría pero decía específicamente de que no podía haber un médico porque si hacía algo que disguste a su mamá su mamá tiene un corazón muy débil y se podría morir ahora ¿por qué disgustaba a su mamá que ella vaya a ver un médico? bueno este era un poco más extremo porque le van a internar directamente ¿no? pero la mamá de Eugenia actuó como una persona que no quiere que su hija obtenga ayuda vea un médico que mejore y qué clase de mamá no quiere eso para su hija y por lo que dice Eugenia que cuenta Jacqueline Glenn ¿no? pareciera que Eugenia vive bajo el control absoluto de lo que quiera la madre debido a esto de que cualquier cosa que las disguste la puede matar porque tiene un corazón débil no me saca me saca porque es como que me trae recuerdos traumáticos de Vietnam ese tipo como de cosas de no si tiene problemas entonces tenemos que todos ser complacientes con este integrante de la familia porque tiene problemas y tiene problemas del corazón ¿verdad? y entonces no hay que molestarlo porque pobre él no puede ponerse mal y cualquier absolutamente cualquier cosa le molesta como como entonces ahí Eugenia vuelve a hacer videos y eventualmente empieza a hablar mal públicamente de Jakeling Glenn y aparte también a negar que alguna vez tuvo un TCA empieza como a negar que todo lo que pasó y todo lo que se mostró en el video de Shane Dawson fuese bueno para ella En la primera parte ella estaba hablando con Katie Morton, esta psicóloga youtuber, y diciendo sí, definitivamente tenía un TCA. Y luego en esta otra parte, que es un vivo en Twitch, más actual claramente, ella niega, dice que ella no cree tener ningún problema, que ella dice que come y todo y que se siente bien. Y que lo que ella tira es como que aparentemente durante esa época estaba siendo como manipulada y presionada para decir todo lo que dijo. Como que es lo que la gente esperaba y es lo que todos buscaban y es lo que tenía que decir y ya. A veces es como que la gente... y yo nunca me metí un nombre en nada, yo no. Era definitivamente como una disorda de comer, pero sí, yo creo que se comían realmente bien. Ahí le preguntan si va a llegar a los 30 años y ella dice, bueno, nadie sabe hasta qué edad va a vivir. ¿Tengo una disorda de comer? No, no. Y le preguntan si tiene un TCA y ella dice que no, que no lo tiene. Así que realmente, o sea, para los que se preguntaban qué onda el tratamiento de Eugenia, hoy en día Eugenia niega por completo otra vez tener un TCA, dice que está bien, que no se preocupe y que todo eso que pasó fue como mentira. Como que la obligaron y manipularon y presionaron para que ella sea internada y diga que estaba en recuperación y diga que tenía un TCA y todo eso porque ella en realidad no lo tiene y que... y esto de que fue como una experiencia horrible y fue una experiencia traumática y que no era necesario. Hoy está en completa negación y más o menos cerca de donde estaba antes de ser internada, sigamos el caso. Hablemos ahora de la cuestión de qué es lo que pasa con el contenido de Eugenia Cuny. Hay una teoría de que el contenido que hace Eugenia Cuny en YouTube, en Twitch y en TikTok está siendo financiado de alguna forma directa o indirectamente por una serie de fetichistas de algún nicho muy muy... o nichos muy muy específicos. Es por eso que es tan extraño a veces como de repente hace un video haciendo algo muy muy específico como... y de la nada. Hay que decir, jamás haría esto Eugenia porque lo haría como jugar al bowling o hacer golf o ponerse a hacer cosas como de fuerza. Por eso también la ropa que usa, como les mencionaba al principio, que generalmente parece más como un disfraz... como que está más cerca de eso que de ropa realmente en general. Tampoco no toda... not all ropa, pero como muchas veces. Por eso usa esas plataformas enormes. Les leo. Esto es de un Reddit. Creo que sus transmisiones en realidad son solo chista financiado por unos pocos hombres y hay evidencia circunstancial que lo demuestra. La evidencia está en el nombre de los clips de los vivos. No sé si sabían, pero en Twitch se pueden sacar clips de momentos como de los momentos más graciosos, más locos, no sé, algo que pasó, que se dijo. Se puede sacar un clip que queda como público para que todo el mundo lo vea. Cualquier persona pueda hacer eso. Y le podés poner el título que quieras también. Dice, se necesita buen ojo para detectar esto y ser amigos de chicas de OnlyFans que te presentan este lado de las cosas. Porque, claro, es como muy difícil de explicar esta parte a no ser que estén como más o menos... como que conozcan más o menos este tipo de cosas que ni yo conozco realmente. O sea, yo como que conozco, bueno, sí, lo de los pies y lo de la gente que le gustan como los gordos y alimentar al otro. Eso siempre me ha llamado mucho la atención, el feed it is. Que es cuando como que alimentas al otro hasta que explote, ¿no? Y re normales las cosas que yo conozco. Y el de los globos, porque me acuerdo que lo pasaban. Había un... ¿Se acuerdan que había una... como una serie en ISAT que hablaba de todas estas cosas? Y claramente la mirábamos, ¿verdad? Y como hay cosas así. Hay cosas así. Hay gente que disfruta ver mujeres aplastar cosas con zapatos, con mucho taco. Dice, pero una vez que lo ves, es claro como el día. Creo que las transmisiones de Eugenia son un tipo muy específico de... y es por eso que tanta gente se confunde cuando la ve. Como que no entiende una mierda cuando entra a los vivos de Eugenia. Como, ¿qué está pasando? El objetivo de los clips de Twitch es guardar cosas que sucedieron en un videojuego o simplemente comentarios o frases ingeniosas realmente buenas. Quiero que observes de cerca los nombres de los clips en los vivos de Eugenia. La gente archiva obsesivamente las cosas más mundanas que suceden en sus transmisiones. Permíteme repasar alguno de los títulos. O sea, abran la mente. Yo sé que al principio van a pensar como, no, esto ya fue, simplemente es algo raro y ya. Dice, mira lo que esta silla puede hacer. Acostándose en la silla número 2. Manta para silla para evitar manchas. Esos son como los títulos de los momentos, ¿verdad? Giro completo de 360 grados. ¿Esto fue lo más destacado de la transmisión? ¿De múltiples vivos? ¿Se reclinó en su silla? ¿De verdad? ¿Por qué sentiste la necesidad de guardar cada instancia de su silla reclinada? Y luego otros títulos. Eugenia Giganta. Giants. Eugenia. Giants. No sé cómo se pronuncia bien, pero es como un género en el que les gustan las mujeres como extremadamente grandes, como altas. Pero así como gigantes, realmente. Y recuerden las plataformas. Las plataformas que usa Eugenia. Mover una caja. Hay muchísimos de estos. Hay muchísimos de estos porque Eugenia siempre filma en su habitación. Y generalmente uno ya tiene más o menos como todo armado su set. Bueno, ella siempre tiene que mover una caja muy pesada de un lugar al otro. Hay un montón de clips de eso y hace como rato que se habla de eso. Y lo sigue haciendo hasta el día de hoy. A la vez como decís, no, simplemente está acomodando su habitación. O sea, qué mente retorcida que tenés que tener para pensar que eso tiene otro significado. Pero esperen ahí. Bueno, este no lo entiendo ni yo. Dice, Eugenia sin cabeza nos dice, nunca estamos solos. Porque se ve que está parada y la cámara le corta la cabeza y dice eso. No sé, puede ser que simplemente sea otra cosa. Este es, no hay cancanes en red hoy. Como un día que no tenía puestos cancanes en red. Y después hay muchos que son pies y zapatos. Con esos dos títulos. A la vez uno diría, bueno, a ver, que si hay gente extraña mirando el contenido que ella hace. No es su culpa. No es ella la que crea esos clips. Pero esperen. Es raro. Cientos de clips archivados con títulos extraños que aparentemente narran los actos más mundanos e insignificantes de un vivo. Se utilizan palabras como gigante. Que probablemente a mucha gente se le pasa por alto. Hay una cantidad antinatural de videos con títulos como mover cajas, moviendo las cajas, estirándose cada vez que se estira en un streaming, hacen un clip. Y sentado en la silla, como haciendo cosas en la silla. También dicen que a veces hace estas cosas como una y otra vez en el mismo vivo. Y pareciera que está siguiendo un guión, aunque sea el peor guión imaginable. Porque es como raro, es como ¿por qué haces esto? ¿Por qué mueves esta caja que ya la moviste? ¿Por qué decidís cambiar de lugar la caja otra vez? ¿Quién te está presionando para que muevas esa caja de lugar? Entonces ahí lo que explican en este Reddit es lo siguiente. Todos estos recados domésticos y sucesos aleatorios que sus espectadores parecen guardar obsesivamente y luego darle títulos muy específicos, es en realidad un género de pornografía. Uno que no tiene desnudez ni actos y nada que alguien normalmente asociaría con la pornografía. Es como un fetiche de juego de roles. Creo que se llama lucha erótica. Porque como que el género que creen que es, es struggling. Struggling, así como luchando. Y es como un contenido en vez de no safe for workplace, como ese tipo de contenido, es un contenido SFW. Safe for workplace, porque no tiene realmente como escenas que sean explícitas, sexuales, ni nada de eso. Es otra cosa porque es como un género muy específico en cuanto a los fetiches. Entonces pasan de ejemplo estos videos de esta persona y lo que esta persona hace en estos videos. Les voy a mostrar. No se preocupen, no es nada. Es para que tengan un ejemplo y no es nada que no puedan ver. Van a ver ahora. Acá como pueden ver, el primer título es Empujando un sillón. Este video sale 11 dólares. Es un video que vende a alguien empujando un sillón. El segundo es Parándose sobre Bananas. Resbalándose sobre Bananas. Este video sale 13 dólares. Estamos perdiendo mucho dinero acá. ¿Qué onda? Hay que ponerse a trabajar. Es difícil de entender, pero yo creo que realmente los que conocen de esto, que yo no, se tienen que haber dado cuenta de que esto estaba pasando hace mucho, mucho tiempo atrás. Y miren, la categoría del primero es Stack. Así como Atrapado. ¿Qué sería Stack? Sí, atascado. Atascado, no atrapado. Como que está atascado, claro, porque vos forcejeás con el sillón para moverlo. Y hay gente que paga por verte haciendo esas cosas. O sea, es como que a la vez la entiendo un poco. Pero no, porque hay que leer el contexto entero, ¿ok? No, no, no. En la segunda categoría dice Crush. Como aplastando. Y yo he visto, he visto que hay en internet, como hasta en YouTube, en cualquier parte pueden encontrar. Porque como les digo, no son videos que sean como explícitos de la forma normal que uno esperaría. Entonces pueden estar en cualquier parte. Y he visto como estas compilaciones de videos de mujeres o hombres a veces. Se ven solamente los pies aplastando distintas cosas con zapatos. Hay gente que le gusta mucho ese tipo de cosas. Y el segundo dice Giantess Style Influencer. Como un influencer que es gigante. Este también es como un género muy específico en el que les atraen como las mujeres extremadamente gigantes. Y como uno ser muy chiquitito y como que te puede pisar la mujer o comerte o inhalarte incluso de lo grande que es. Y con ese título guardan videos, clips de los vivos de Eugenia. Porque ella se ve gigante en cuanto a que tiene estas plataformas siempre que la hacen ver extremadamente alta. Ella a veces se pasa una hora parada en los vivos. Y es como que siempre me he preguntado por qué hacía eso. Por qué estaba tanto tiempo parada. Y es por eso. Porque hay gente que le dona más cuando la ve parada. Porque se ve gigante. Y eso es lo que a ellos les gusta. Esa es la teoría, ¿no? Al menos. O sea, todos estos videos que muestra que... Como este ejemplo de videos hay muchísimos más. Son todos videos que fueron como hechos a pedido. Como que fueron grabados a pedido de alguien que le pagó para que haga ese video. Entonces, estos fueron escritos y filmados intencionalmente por dinero. El mismo tipo de personas que intencionalmente guardan momentos de memes tan trascendentales en una transmisión en vivo como Eugenia reclinada en una silla. ¿Entienden la conexión? Es como que el mismo tipo de personas que le paga a estas creadoras de contenido para hacer este tipo de contenido de efectivo tan específico es el que guarda estos clips. También pagan cientos de dólares para indicarle a una actriz adulta que empuje un sofá al otro lado de la sala de estar. Como que es un contenido. Yo igual estoy como volada, como diciendo, che, alguien quiere pagarme porque intenté mover el sillón y se es re pesado. Por favor, alguien me quiere pagar, páguenme. Mándenme un mail. Mándenme un mail a anitareaccion.gmail. Creo que este es el nicho en el que se encuentra Eugenia. Creo que no hay más de dos o tres personas ricas que le pagan cantidades exorbitantes de dinero para realizar las tareas más mundanas en los vivos. Porque se divierten con ello. Potencialmente puede ser que estés viendo un fetiche de struggling extremadamente oscuro bajo la apariencia de una transmisión en vivo, en Twitch. Eugenia es capaz de hacerse la tonta porque literalmente nadie se daría cuenta de esto al menos que te lo contara explícitamente y te mostrara ejemplos de estas cosas. De que estas cosas existen, claro. Si mi teoría es precisa, ella probablemente sea plenamente consciente de todo esto y simplemente lo acepte porque es dinero absurdamente fácil. Es que sí. Aparte, como que no está haciendo nada a la vez. Y no está haciendo nada. Pero esa es la razón por la que sus vivos se sienten súper antinaturales y hay toneladas de clips con títulos extraños en su historia. Está siendo porno fascista para un puñado de personas. Y este post es de hace tres años atrás y es más o menos lo que ha pasado antes y lo que ha pasado después. Porque pareciera que nadie se acuerda de lo que pasó o no sé por qué. Es como que no hay información sobre lo que pasó como mucho antes de todo esto. Y los que tal vez me siguen a mí sí sepan porque yo he hablado bastante al respecto en el pasado. Y es que esto es como un déjà vu porque ya hace muchos, muchos años atrás, digo, como antes de que la internaran y todo eso. Sí sabía que había gente en los vivos de You Know que le pedía a Eugenia que haga cosas. Casi siempre eran cosas como giros, como que gire parada o como que gire sentada en el piso con la cola. O como que haga jumping shots, esos que son así como así. Que haga eso o ese tipo de cosas. Había gente pidiéndole ese tipo de cosas. Ella antes cuando hacía sus vivos en You Know no tenía como un fondo lleno de cosas. Tenía como una pared pelada casi. Usaba ese espacio como pararse. Hacía eso ya de pararse y mostrar su outfit y estar una hora parada. Pero también hacía ese tipo de cosas. Como que la gente le decía, ay, podrías hacer tal y tal cosa. Podrías hacer jumping shots. Y ella lo hacía y le pagaban. Porque obviamente luego de que ella intentaba hacer alguno de estos pedidos. La gente le agradecía con donaciones o dinero. O donación de dinero o donación de la moneda que se usaba en la plataforma. Y uno de esos donadores más famosos era Mark Fenning. Mark Fenning era una persona que vos entrabas a los vivos de Eugenia y estaba el loco ahí. Y estaba el loco ahí. Era como súper, súper activo. Y era como uno de los que más dinero donaba. Pero mucho dinero. Siempre donaba. Y también era quien le pedía como este tipo de cosas. Le pedía que haga los giros. Que haga los giros sentada en el piso. Que haga jumping shots. Y también a veces la criticaba. Como que le decía que estaba gorda y cosas así. Es raro porque hoy en día buscas sobre esto que pasó. Y no hay nada en internet. No hay prácticamente nada en internet. No sé cómo hicieron. No sé qué pasó. Cómo se borró todo esto. Pero fue todo. O yo solamente me di cuenta. Porque eventualmente la gente empezó como también a molestarse con este Mark Fenning. Porque se daban cuenta. Como los mismos seguidores. Los otros seguidores. Por ahí. Normales. No chistas. Se daban cuenta de que algo raro estaba pasando. Y aparte de que el loco a veces como le digo. Era agresivo. Le decía cosas así como estaba gorda. O cosas así. ¿Entienden? O sea. No solamente le pagaba y donaba mucho dinero. Y le pedía que haga estas cosas. Y claramente ahí tenían como ningún tipo de negocio. Sino que aparte también era así agresivo con ella. Y le decía que estaba gorda. Y cosas así. Y que había aumentado de peso. Y cosas así. Entonces la gente empezó a investigarlo. Y ahí fue cuando se descubrió de que el tipo tenía realmente como un feche muy específico. Con los cuerpos. Con extremo bajo peso. Él era como ruso. Tengo entendido. Y se encontró como. ¿Vieron el Facebook ruso? Que creo que se llama BK. Lo que sea. Que es como Facebook. Pero ruso. Se había encontrado su cuenta. Su perfil ahí. Y la verdad que las cosas que subía. Las imágenes que subía. Y eran las imágenes que a él le gustaban. No les voy a decir qué. Pero era claramente chicas. En el estado de Eugenia. Haciendo como. Ese tipo de contenido. ¿Entienden? Desnuda. Tararí, tarará. Entonces ahí en ese momento como que se lo reexpuso. Y la gente también empezó a como a criticar a Eugenia. Por estar haciendo eso. Por estar haciendo eso en los vivos. Habiendo chicos. Chicos. Mirando cosas así. Como que permitir que eso pase. Como que el tipo aparte quería como enfermarla más y más. Como que encontraba mucho morbo en eso. ¿Entienden? Y el tipo en algún punto desapareció. Y no entiendo exactamente qué pasó. Que buscás como algún posteo o algo. Algún chismecito. ¿Viste? Como contando sobre esto. En inglés, en castellano, en la red que sea. Y no hay nada. Es como. Hasta me da la sensación de como que si. ¿Me lo estoy imaginando acaso? Yo me acuerdo de eso. Porque yo entraba a los vivos. Y yo lo veía. Y era como. Uy. Acá está Marc. El raro de Marc. Que pide estas cosas. Y dona mucho dinero. Y es. Y así se sabía que. Es como que se entendía que seguramente había otros también. No solamente Marc. Marc fue como el que. Era como el que más donaba. Y el que. Fue expuesto. Pero siempre fue como muy normal. Que a Eugenia le hagan este tipo de pedidos. De inocentes pedidos. Le voy a mostrar uno por ejemplo. Le voy a mostrar algunos para que vean a qué me refiero. Esto es de uno de los vivos. Viejos de Eugenia. Como pueden ver era en You Know. Y es esto que le digo. Como que no había como cajas que mover tal vez. Pero le hacían este tipo de pedidos. Voy a ir al piso. Estoy ahora sentado en el piso. Espera. Parece que no puedo apuntar. Ok. ¿Puedo apuntar así? Ok. ¿Están listos? Esto es como... Dabbing. Básicamente lo que le pidieron que haga es que gire en el piso con la cola y a la vez haga Dabbing. Solamente si sabes qué es lo que está pasando te das cuenta de lo que realmente está pasando. Esto también es de la época de Mark Fennin, digamos. En la que todo el tiempo le pedía que haga cosas. Es que a simple vista parece algo como muy inocente. Como, ¿cómo vas a pensar mal? ¿Verdad? Acá le había pedido como que gire sin usar como las piernas. Como usando los brazos. Y los famosos giros con la cola. Eso era súper popular. Era como re normal que Eugenia tenga... O sea, era como ya meme, de alguna forma, en los vivos de Eugenia. Porque le pedían que haga eso de los giros. Es como si nadie nunca hubiese hablado del tema de Mark Fennin. Y yo estoy segura de que yo hablé. Y si yo hablé del tema, otras personas tienen que haber hablado. Pero si ustedes buscan ahora, no van a encontrar nada. No van a encontrar más que ese video que les mostré. Y nada más. Es como si no existiese registro de todo lo que pasó. Y me hace sentir muy mal. Porque me hace sentir como que me lo estoy inventando. Por suerte encontré ese video donde alguien está diciendo Eugenia, pará. Stop Mark Fennin. Entonces yo digo, eh, pasó realmente. Porque está bien que también era algo como muy controversial para YouTube. Pero no entiendo por qué no hay nada en otras redes como, no sé, como Reddit o lo que sea. ¿Entienden? Es como que no entiendo qué pasó. Porque fue enorme este drama. Y enorme lo que se descubrió. Y fue como muy traumático. Muy difícil. Porque era como que la confirmación de saber que esto estaba pasando. De que algo que la gente sospechaba estaba pasando realmente. Y que había como estos f***istas pagándole a Eugenia por hacer este tipo de cosas. Este es otro vivo en You Know en el que a Eugenia le piden que si... Como que era como desafíos que ella tiene que hacer. Como que si ella puede tocarse la pera con el pie. Wow, ¿estás hungry? I'm actually not hungry right now. Um, touch your chin with your foot. I could probably do that. Oh, wait. This isn't easy. What was I talking about? Mark, there you go again. Giving you the crazy challenges. Okay. This is a lot harder than I was expecting. So, guys. Can any of you guys whip your foot to your chin? Because I was expecting myself to be like, this is going to be easy. I can literally get it like that far. En primer lugar, tiene muy poca flexibilidad esta chica. Y en segundo lugar, bueno, esas son algunas de las cosas que le pedían a estas personas como Mark Fenning y desde el principio. La teoría que yo tengo es que su mamá incentiva este tipo de cosas. Por ejemplo, esto que les digo de hacer cada vez que hacen un house tour y hacen house tours muy seguido. Filmarla desde abajo cuando sube las escaleras. Como que hace unas tomas muy extrañas. O siempre que va a algún lugar y ella tiene que filmarla a su hija. Como que se aleja bastante y la filma de cuerpo entero específicamente. Ni hablar todo esto de hacer bowling, de hacer golf, de hacer ejercicio, jardinería, lo que sea. Como siempre intentándole hacer que haga fuerza. Agarré el primer house tour que me salió. O sea, puse house tour Eugenia Cuny para que vean a qué me refiero. Y es fácil ir a la parte con más reproducciones. ¿Cuál será la parte con más reproducciones? ¿Cuál creen que sea? Esa escena nunca puede faltar en ningún house tour de Eugenia. Como su mamá enfocando sus piernas y su culo mientras sube las escaleras. Este es el video de Eugenia cuando fue a hacer bowling. Este es el video de Eugenia cuando fue a hacer golf. Obviamente siempre con su mamá. Obviamente siempre va sentada en el asiento de atrás. Junto con un montón de porquerías. Como les voy a mostrar acá al costado. Eso también me llama mucho la atención. Ella nunca va en el asiento de la acompañante. Siempre va como atrás. Y la mamá pone su cartera. O sea, la mamá pone su cartera en el asiento del acompañante. Y a ella la hace subir atrás. Y atrás siempre con un montón de bolsas y cosas. Como que esta va atrás con las cosas. ¿Estás listo? Estoy listo. Aquí vamos, vamos a ver. ¿Estás listo? Ok, puedes hacerlo. Ok. Ok, aline tu club con la bola. Ok, creo que lo tengo. ¿Estás listo? Sí. Oh my goodness, es harder than it looks. Yeah, you got to concentrate. Alright, here we go, ready? Do you think I could be a professional one day? Sure. Alright, your turn, mom. Here she goes. You walk it in, I see. Alright, mom. Oh, that was good. Oh my gosh. How far did you get it? Like 100 feet or something? How did you do that? You could be your pro. Wow, that was amazing. Me da la sensación de que la madre la lleva a hacer esas cosas en las que específicamente ella es mejor que su hija. Como que la lleva a hacer estas cosas específicamente en las que Eugenia va a forcejear y aparte fracasar. Este video se titula No hay nada que yo pueda hacer. Y es el video haciendo deporte. Yo siento que esto no se le ocurrió a ella. Yo siento que esto no se le ocurrió a ella. Que se siente incómodo y forzado, claramente. Esa que respira en el fondo es la mamá, por cierto. Bueno, y otro de los videos de este estilo más recientes y más controversiales ha sido uno en el que van a la playa. Y uno podría decir que hay de malo sobre ir a la playa y bloguear. Es que es claramente forzado. Cuando se bajan del auto la hace llevar todas las bolsas y ella ni siquiera sabe que hay en cada bolsa. Claramente no sabe lo que va a pasar. No está preparada y pareciera como que no quería hacerlo. Pero actúa como si sí. Se siente literalmente como si hubiesen forzado este video para que ella haga cosas que no puede hacer. Que forcejea haciendo. Como siempre Eugenia va sentada atrás con las cosas. Aparte supuestamente como que iban a hacer ese video en la playa. O sea, iban a la playa y de paso haciendo un video. Pero fue un día como un día re feo en el que estaba yo disinando y todo. Nobulado. Y aún así como que fueron igual. Pero sí, es increíble. Tengo mi bolsa de la playa. Bueno, sí, esta es mi bolsa de la playa. Y luego aquí tengo esta otra bolsa aquí. Me olvidé lo que pongo en esto. Dice, bueno, tengo acá mi bolsa de la playa y acá tengo otra bolsa. O sea, ya no sé qué, no recuerdo qué hay acá. Pero sí, qué sé yo, la, la, la. Es muy extraño que aparte la obligue como que sea Eugenia la que tiene que llevar estas cosas. Y que ni siquiera sabe qué hay en las cosas. O sea, lo normal es como que repartir las tareas y repartir las cosas pesadas cuando estás con otra persona. Como, bueno, vos lleva esto y yo llevo el otro y tararí, tarará. Pero ella siempre lleva todo. Es raro que no lleve todas las cosas. Solamente cuando están en público y hay como mucho público cerca, la mamá, yo la he escuchado que dice como, ay, dame una bolsa a mí. Pero si no, en general la hace llevar a ella todas las cosas. Incluso cuando no hay nadie mirando. Hace poco se filtró un video en el que unas personas la vieron a Eugenia en el aeropuerto con su mamá. Y también notaron esto de que ella llevaba todas las cosas. Llevaba su valija, la valija de su mamá y otras cosas. Esta es Eugenia llevando todos los bolsos y la colcha y todo. Y ahí está con su mamá. No sé, información que me pareció sustancial darles. Entonces, después están en la playa y ella no sabe qué hay en cada bolsa. No sabe qué es lo que hay y como que la mamá no dice demasiado. Y simplemente la mira forcejear con esto que es una de esas sillas plegables. ¿Cómo se llama? ¿Es esto como lo que todos usan cuando van a ir a un... No lo entiendo. Oh, no puedes abrir la otra parte. Es muy extraño. Está mucho tiempo intentando abrir esa silla. Y no puede. Y la mamá la graba mientras hace. Porque claro, hay que hacer fuerza. Como finalmente lo logra. Les quiero contar que finalmente lo logra. Pero luego tienen otras cosas divertidas de playa que hacer. Es tan raro. Es como que hay como juguetes de playa y cosas así en las bolsas. Cosas que ella ni siquiera sabía. Como que son cosas que compró la mamá. Por ejemplo, hay una pelota. Y entonces ella dice, bueno, supongo que voy a jugar con la pelota. Y no sé, hay que tirarla. Porque es lo que la gente hace en la playa. Entienden lo bizarro, pero bizarro que es. Después tienen esta pelota que es inflable y también la infla para jugar en la playa. Yo no sé qué es lo que piensan ustedes de todo esto. Pero yo tengo la teoría de que es su mamá la que sugiere hacer esos videos. No encuentro otra explicación. Porque claramente ella está muy desencajada. Claramente ella no fue la de la idea. Y no, muchas veces, por ejemplo, ahí en ese video de la playa. Las cosas eran nuevas. Como que las habían comprado específicamente para hacer ese video. Ella no tenía idea. No tenía idea como realmente de lo que iba a pasar. Era como todo el tiempo, supongo que voy a hacer esto. Supongo que voy a hacer lo otro. ¿Entienden? Como en ese plan. Entonces, estas son las opciones. ¿Su mamá le sugiere hacer esos videos casualmente? Por inocencia. Simplemente como, ¿qué tal? Si haces un video yendo a la playa. Por su propio morbo. Porque disfruta ella viendo a su hija forcejear. Haciendo cosas que no sabe hacer. Que no puede hacer porque no tiene la fuerza para hacerlas. Por incentivar el morbo de la gente. Porque sabe que vende. O porque alguien está pagando por estos videos. Así como les mostré al principio de esta persona que tiene esta teoría. Y que muestran que estos videos se hacen a pedido generalmente en páginas específicas para este tipo de cosas. Eugenia Cuny ha recibido siempre una cantidad de odio y críticas como exagerada. Porque todos dicen esto de que ella sabe exactamente lo que está haciendo. Es todo calculado como que está haciendo esto a propósito. Y es una mala influencia y etcétera, etcétera. Yo hoy en día creo que realmente no tiene opción. Porque para mí cada aspecto de su vida es controlado por su mamá. Y si bien ella algo de responsabilidad tendrá porque es un adulto, ¿verdad? Es que es un adulto. A la vez yo hoy en día lo que pienso es que es una víctima. Entiendo la parte de la adultez y ser responsable de tus actos. Pero me da más la sensación también de que es una víctima. Y las cosas que haga y que haga este tipo de cosas. Y cierto tipo de contenido y todo esto. Tiene que ver con que ella hace lo que su mamá quiere. Así como contó Jacqueline Glenn. De que ella tenía que hacer lo que su mamá quería. Porque si su mamá es disgustada se podía morir. Porque tenía problemas en el corazón. ¿Verdad? Como con esa premisa. Absolutamente todo. También hay un video que salió hace poco de TikTok. Ella estaba en vivo en TikTok. Y la gente le dice como que vaya afuera a ver la luna. Porque estaba tan linda. Y vienes esas cosas como cuando la luna está muy linda y quiera verla. Y ella intenta salir de la casa y suena una campana. Como que hay una especie de campana en la puerta. Que suena y despierta a su mamá. Y es como. Ay perdón mamá que te desperté y quería ir a ver la luna. Porque todos dicen que está tan linda. No sé qué. Y ella ustedes dirán. Bueno listo despertó a su mamá. Y todo bien. O sea que salga afuera igual. No. No sale afuera. Es como que solamente puede salir con el permiso de la madre. Porque es tan raro. Porque vos decís. Bueno despertás tu mamá. Y eso que. Perdón mamá por despertarte. Voy afuera a ver la luna. No. No sale. Dice. Ay perdón chicos. No sé. No vamos a tener que mirarla desde una ventana nomás. O sea. ¿Por qué no sale? ¿Por qué hay una campana en la puerta? ¿Por qué la mamá se despierta de toque cuando suena esa campana? Viven en el medio de la nada aparte. No es como que viven en un lugar. Viven en el medio de la puerta. Ahí intenta abrir la puerta Aparentemente llega a abrir la puerta Porque se escuchan los bichos afuera Los brillos y eso Pero suena como una campana Que está en la puerta Y ahí dice Oh, ella está levantada, la desperté Hey, mamá Mamá le dice ¿Te escuchaste de la luna? Mamá, ¿te enteraste de la luna? Le dice ¿Es eso? Todo me dice que necesito ir a ver Todos me están diciendo que necesito ir a verla Oh, ok Ok, vamos a ver Vamos a ver la ventana, chicos Y ahí no sé qué le dice Le dice, bueno, está bien Vamos a verla por la ventana ¿Es eso increíble? Todo el mundo me pidió a verla Sorry, te levanté ¿Por qué no pudo salir afuera a ver la luna? ¿Por qué no pudo A pesar de que su mamá se haya despertado Y como, perdón por despertarte, mamá Es una cosa tan, tan rara Creo que hay como muchísimas pruebas De que esta mujer Tiene como un problema de control sobre su hija Pero hay muchísimas otras más Que no les estoy mostrando Como es raro Es muy raro como interactúan Y es muy raro como le da órdenes incluso a Eugenia Como que busca, no sé Pareciera cualquier razón Motivo, excusa Para decirle qué hacer o cómo hacerlo Así que ese video que les mostré Es de un vivo Es algo bastante reciente En TikTok, ¿no? Básicamente estamos donde empezamos Y no pareciera que vaya a haber solución Incluso también hay un video En el que van a conocer a la policía Y eso es muy, muy extraño Pero es como que van a conocer a la policía Para, siento que es Siento que es como para demostrarle a la gente Que no hay nada que puedan hacer Y es que realmente la policía no puede hacer nada No, no, es una historia de terror De terror Va, no sé qué opinan ustedes ¿Ustedes qué creen? Con todo esto No hay nada que se pueda hacer Pero, de todas formas Siento que es importante Como no ser agresivos con ella Y no creer que ella es la responsable de todo Y la culpable de todo Porque Algo mucho más complejo Está sucediendo en esa casa Y es también muy difícil Ver la cantidad de odio Que recibe Simplemente porque no entienden La complejidad de la situación Así que, bueno Esa es la actualización Sobre el caso de Eugenia Cuny En que está ahora Luego de toda su historia De haber ido a rehabilitación Y etcétera, etcétera Díganme si quieren que actualicemos Algún otro caso O que hable de algo en específico Que se me esté pasando por alto Sobre todo el tema de Eugenia Espero que les haya gustado Muchas gracias a todos por mirar Muchas gracias a los miembros Y a los patreons Si en ustedes esto no sería posible Recuerden suscribirse Darle like Seguirme en todas mis redes sociales Y nos vemos en el próximo video Bye bye